Recibiendo a Rubén una nueva visita del senador Pirola a San Carlos, una buena noticia, no solo en lo personal, de poder trabajar en conjunto con él y de poder dialogar y recorrer distintos lugares de la ciudad, sino también importante para las instituciones de San Carlos Centro, en este caso con el acompañamiento puntualmente al Club Central San Carlos, ya venimos del Cencerro y luego iremos para la vecinal, y hace poquitos días también con el Club Argentino, y bueno, desde ese lado siempre es una buena noticia y nos pone muy contentos recibirlos, y bueno, en este caso el Club Central también nos está recibiendo. Muy bien, senador, una vez más, ¿estás haciendo aportes a las instituciones? Sí, la verdad que bueno, retomando esta actividad que tanto nos gusta, que es la posibilidad de recorrer cada una de las instituciones, compartir con los dirigentes, en este caso con el presidente del Club y parte de la comisión directiva, donde nos intervinciaron de los proyectos que llevan adelante, más allá de este acompañamiento puntual que estamos haciendo hoy en esta obra que están desarrollando, y que bueno, muestra sin dudas el esfuerzo, el trabajo, más allá de este tiempo de pandemia que hubo, y el compromiso de toda la dirigencia del Club, como la de tantos otros en todo el departamento de las colonias, en cada una de sus comunidades, apostando a seguir creciendo y brindando las mejores condiciones para que bueno, tanto jóvenes, niños y adultos puedan desarrollar sus actividades deportivas, y que van mucho más allá también, porque creo que ha quedado puesto manifiesto en todo este tiempo difícil, la necesidad de encontrarnos en ámbitos para sociabilizar y compartir, digamos, una forma de vida y una forma de expresarse. Así que bueno, voy disfrutando de este momento y la alegría de poder compartir con Jorge todo lo que tiene que ver con el Club Central, como lo hacemos con cada institución. Jorge, ya estuvimos de temprano, escuchamos que están teniendo todos los detalles, imagino que esto ya tiene un lugar para donde va el aporte, me refiero. Sí, sí, seguro. No, no, seguro que el aporte es para el Zoom, para ultimar los detalles, siempre quedan cositas que resolver, no es que no se hayan resuelto con la integridad, pero que bueno, siempre van quedando pequeñas cosas, las cosas más finas en la construcción es generalmente lo más costoso, entonces siempre es bienvenido un aporte para bueno, para terminarlo de buena manera, cosa que como decía recién el vicepresidente, que nuestros nietos lo puedan aprovechar. Así que esa es la idea, de construir algo que primero que sea algo lindo, que sea algo que se pueda usar y bien estratégico en el lugar. Entonces, bueno, de esa forma estudiamos cada centavo que se puede invertir en el club, lo estudiamos bien para que, bueno, como te decía antes, sea de la mayor eficacia posible para su uso. Senador, ¿cuánto es el monto? El monto es de 90.000 pesos, que bueno, tiene que ver con algunas inquietudes que nos habían planteado y bueno, obviamente nos llevamos también, diríamos, la inquietud que tienen para poder desarrollar la segunda etapa de acuerdo a lo que hemos conversado y seguramente de aquí en adelante vamos a trabajar para poder también acompañar esa iniciativa.